Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos. Me llamo Claire Van Flaricum y voy a ser la moderadora esta noche. La Liga de Mujeres Votantes está patrocinando el fórum de esta noche para los candidatos para supervisores del Condado de Santa Bárbara del Tercer Distrito. Esperamos que este fórum sea informativo. Y que ayude a los votantes sobre las opiniones de estos candidatos. La Liga ni opone ni apoya a ningún candidato en especial. Muchas gracias por venir esta noche. Muchas gracias a Viviana Marzano de Transit Pro, que va a hacer interpretación simultánea del inglés al español. Interpretación simultánea gracias a Gary Atkins de Gary Atkins Sound System por el audio y a TV Santa Bárbara por grabar este fórum. TV Santa Bárbara va a estar esta noche transmitiendo en vivo en la página de Facebook de La Liga y también luego pueden verse en el canal YouTube de La Liga. Todos ustedes están bienvenidos a unirse a La Liga y hacer una contribución deducible de impuesto al Fondo de Educación de La Liga que realmente financia todos estos dos programas como el de esta noche. Tres de los cuatro candidatos para el tercer distrito están acá con esta noche con nosotros, John Harmon, Karen Jones y Bruce Porter. Hay un cuarto candidato, Jessica Parfrey, nos ha dejado saber que no puede estar con nosotros esta noche. Este va a ser la manera en que va a funcionar el fórum. Vamos a usar el profesor tradicional de La Liga y todos los candidatos han estado de acuerdo en seguirlo, mantener el civismo y concentrarse en los temas a discutir. No le permitimos a los candidatos que hagan ningún comentario negativo o calificaciones de los otros candidatos, sino que realmente aborden sus propias calificaciones y cuáles son su visión para esta posición. Cada candidato va a hacer una declaración de apertura de dos minutos. Después yo le voy a hacer preguntas que han sido preparadas por La Liga. Cada candidato va a tener un máximo de un minuto y medio para contestar. Vamos a rotar el orden de la respuesta. Tenemos gente controlando el tiempo y van a levantar tarjetas con advertencias de un minuto, 30 segundos y de detenerse. Durante la primera parte de este fórum, la gente, la audiencia puede escribir preguntas en las tarjetas que hemos dejado en sus haciendos. Por favor, las preguntas que sean cortas y cubran un solo tema por tarjeta. Escriban el tópico en la parte superior de la tarjeta. Y al final, cada candidato va a tener la oportunidad de hacer una declaración de cierre en dos minutos y lo vamos a hacer en el orden opuesto del comienzo. Por favor, comencemos. Señora Harmon, su apertura de dos minutos. Buenas noches y muchas gracias por estar acá. Muchos de ustedes me conocen muy bien y otras me conocen hoy por primera vez. Un poquito sobre mi experiencia. Mi mamá fue una enfermera de la comunidad y mi papá fue un veterano de Corea y la dejó a mi mamá viuda con dos hijas para criar. Y tuvo un dibujo, un trabajo muy difícil de crearnos en la ciudad de Hope. Y ella tomaba siempre cosas muy difíciles para aprender y mejorar. Yo he estado en el servicio público mucho tiempo. Yo trabajé como maestra en un colegio de la comunidad. También he tratado de proteger el aire y el agua en nuestra comunidad. He sido voluntaria en casa por siete años para niños abusados. Y también fue comisionado de planeamiento en tres años. Y también he estado tres años y un mes como supervisora del tercer distrito. Cuando yo comencé, el condado tenía muchos problemas, desastres en una escala que no habíamos visto. Teníamos problemas con el presupuesto y con las pensiones y también una gran sequía. Hoy el condado ha mejorado las condiciones terriblemente. Nuestro presupuesto está más saludable que antes, desde el año 2008. Y también hemos podido recuperar nuestro fondo para emergencias. Y también queremos, hemos mantenido menos gente, a más gente fuera de las prisiones. Y también hemos tenido programas para llamadas de emergencia. Estamos desarrollando un programa más ecológico. Nuestra economía local está fuerte. La economía ha mejorado y nuestra mesa directiva de supervisores ha sido muy colaborativa, independiente de todas las diferentes opiniones de cada miembro de la mesa de supervisores. Señora Jones, me llamo Carter Jones y veo algunas caras nuevas acá. Los tres de nosotros realmente fuimos candidatos en el año 2016. Y acá estamos de nuevo. Voy a compartir una parte de diferencia de mi historia. Me relaciono mucho con lo que ha dicho Joan. Mi papá también luchó en Corea y fue herido, pero no estaba discapacitado. Mi mamá fue nativa de California, que nació en su familia. Mi padre vino de una familia con un solo padre. La mamá tuvo que criar a tres personas porque su padre vendía licor ilegalmente. Mi mamá perdió a su padre cuando tenía 11 años. Y la gente de Glen Minor fue la primera persona en el monumento de memoria del condado. Mis padres eran jóvenes, 17, y mi padre 23 cuando se casaron. Y tuvieron tres niños y era muy difícil surgir. Mis padres eran gente muy interesante. Eran inteligentes, pero terribles. Me recuerdan mucho a mí misma. Pero había cosas importantes en su vida. Y lo más importante que aprendí mis padres de que yo soy dueña de mi vida. Me enseñaron a ser responsable y le agradezco por esto. Y creo que he hecho lo mismo con mis propios tres niños. Todos saben cómo cuidarse ellos mismos. Y es el presente más bueno que puede tener un padre. Señor Porte, muchas gracias a la liga. Es muy lindo que puedan hacer esto. Me llamo Bruce Porte y he vivido en el Valle de Santa Inés por 19 años. Y he estado en el Cuerpo de Ingenieros en la Armada por 25 años. Fui a West Point, tuve muchos trabajos en construcción. Y construí más de 300 unidades familiares. Y también trabajé con las tortugas del Mojave Desert. Y también he participado y he ayudado con los bomberos. Participé en Desert Storm. Y tuvimos que apagar muchos fuegos del petróleo. También he ido a la universidad y recibí dos títulos. Y ahí conocí a mi esposa y comenzamos nuestra vida juntos. Tenemos tres niños. Y esa es la razón por la cual nos mudamos a Santa Inés, ¿vale? Para criar los 25 años en el Cuerpo de Ingenieros. Y el eslogan es, hagámoslo, hagamos que cosas sucedan. Y he sido voluntario para servir a nuestra comunidad en la Cruz Rojas, respondiendo a los desastres pequeños y grandes. En realidad usamos este edificio muchas veces. También he sido parte del Rotary. También estuve en la mesa directiva de la escuela secundaria. Y también he ayudado mucho en el fondo de alimentos. Y muchas partes en el condado. Me encanta vivir acá. A mi familia le ha encantado crecer aquí. Y quiero compartir con todos ustedes muchas de las cosas que podemos hacer para mejorar el condado. Muchas gracias. Señora Hartman, comenzó entonces con la apertura. Vamos a empezar la primera pregunta con la señora Jones. Y la pregunta tiene que ver con el gobierno. ¿Cuál es la mejor manera de ofrecer gobierno local al tercer distrito, incluyendo la posición incorporada del distrito? ¿Cuál considera que es el rol del supervisor del distrito en este proceso? Muchas gracias por la pregunta. Creo que el gobierno local es la cosa más, es el gobierno más importante en mi vista. Esa es la que tiene acceso la gente a participar. Y el gobierno local es el que tiene más impacto en nuestras vidas. No a veces, pero muchas veces, no importa quién es el presidente. La mitad del país no está contento. Hablan de un tirano, ya sea Clinton, Bush, Obama. Por eso, tenemos a veces que preocuparnos más por 3,000 tiranos a una milla de donde vivo, que un tirano en muchas millas de donde vivo. Entonces, he estado participando desde al principio como espectadora. Y en el año 2010, hice algún trabajo con mujeres voluntarias en una tienda de segunda mano. Y me pidieron que fuera, que me presentara para ser la presidenta de esa tienda. Y entonces, formamos nuestra propia tienda de segunda mano. Y me convirtí en la presidenta del Opportunity Shop de Santa Inés. Y esta fue la primera vez que fui elegida. Y ha hecho una gran diferencia en la vida de la gente donde yo vivo y una gran diferencia en mi vida. Señor Porter, el tercer distrito es muy interesante porque tiene varias ciudades en ella. Hay parte de la ciudad de Golita, Bulton, Guadalupe y Solván. Pero hay muchas áreas no incorporadas. Y son muy distintas unas de las otras, como Tanglewood y Casmilia y Santa Inés. Y entonces, el rol de supervisor acá es casi como el alcalde de cada una de esas áreas no incorporadas. Quiero poder tener un consejo de ciudadanos, consultivo de ciudadanos en esas áreas. Cada una de esas áreas tiene sus propios problemas, tiene sus propios intereses y todo. Quieren mantener el carácter de su área individual, de su propia ciudad. Me gustaría comprender cuál es el carácter que ellos piensan que es su ciudad, cómo puedo mantener ese carácter. Y como supervisor, quiero ayudarles a florecer localmente y mantener su propia comunidad. Gracias. Señora Harman, muchas gracias. Pienso que la confianza en el gobierno local es clave. En nuestro mundo ahora la confianza y el respeto a muchas instituciones ha decaído. No solamente a nivel federal, los periódicos, los medios, aún las escuelas. El 74% de la gente todavía tiene confianza en el gobierno local. Y entonces, esa es una responsabilidad muy grande. Mantener la confianza de la gente. Como supervisora, yo trabajo con tres CES. Los constituyentes, la gente tiene necesidades y tenemos que conectarlos a los servicios que merecen y que piden. Y a veces queremos ayudarles a trabajar con la burocracia. También está la CES del condado, las políticas, los presupuestos. Y la tercera CES es la comunidad, porque el 70% de la gente en el tercer distrito no tiene un gobierno de ciudad como tienen en Goleta. Cada comunidad tiene distintas metas. Hay gente que quiere un parque, tienen miedo de los incendios, por ejemplo. Y entonces conseguimos un millón punto tres, quieren protección. La gente de Aila Vista quería un servicio, un distrito de servicio en la comunidad. Y yo trabajé con ellos para ayudarlos. Y esto significa tener un colaborador. ¿Quién representa esa comunidad? Cuando tenemos organizaciones y podemos ayudar y hablar con ellos. Y es la manera más, es lo más satisfactorio de ser un supervisor del distrito. Nuestra próxima pregunta es con el cambio del clima. Que si es apropiado, debe ser el gobierno del condado con respecto a las crisis climáticas. Sea específico sobre las acciones que usted apoya para el sistema de servicios, la resistencia, preparación para un desastre y la reducción del impacto ambiental. Señor Porter, yo he elegido, voy a elegir hablar de uno solo de ellos. Es una gran responsabilidad del condado, es la cosa más importante. Lo que tiene que hacer el gobierno del condado, necesitamos manejar la transición, los legados de los fósiles, de la energía renovable. Entonces, ¿cómo fomentamos eso de manera que no atrasamos esa transición y que sea muy cara? Sabemos que los permisos y el sonado cambian cada vez que queremos hacer este tipo de cosas. Son muy caros, llevan mucho tiempo. ¿Por qué no hacemos esto como el contacto? Hagamos un pre-sonado de cada facilidad y cada instalación de energía para el uso futuro. Por ejemplo, si usted es una gasolinera y usted es dueño, si sabe que va a hacer una transición a energía eléctrica, puede costar una fortuna. Hagamos un pre-sonado. Todavía van a tener que limpiar su lío, pero va a disminuir el costo para hacer este cambio. Lo podemos hacer lo mismo con campos de petróleo, con paneles solares. Una idea que podemos ayudar a que estas cosas sucedan. Muchas gracias, señora Hartman. Esto es mi prioridad número uno, la transición para una economía con buenas ideas ecológicas. Tenemos un plan estratégico donde podemos desarrollar energía solar y de viento. Hemos ya hecho un pre-sonado y hemos hecho también un estudio en cuanto a las células solares. Tenemos un plan estratégico. Hemos planeado usar energía de viento y acaba de ser aprobado. También vamos a hacer con energía renovable eléctrica y vamos a conversar en el año 2021, un año de hoy. Hemos tratado de transformar y estamos transformando muchas cosas en nuestro condado. Edificios, por ejemplo, almacenamiento de las baterías, porque a veces no tenemos energía. Tenemos varios cableados para la energía también y debemos hacer esta transición porque sabemos que el condado de Santa Bárbara, cuando yo me convertí en supervisor, tuvimos muchísimos cambios y serios problemas como el fuego de Tomás, de Whittier, el deslave, el cambio del clima está acá y nosotros estamos al frente de todos estos cambios. Señora Jones, yo tengo una opinión un poquito distinta. Pienso que el cambio del clima es real y creo que ocurrió mucho antes de que hubiera automóviles. Y es algo que tenemos que reconocer. Y yo soy un modelo de una vida responsable. Yo vivo en una casa de 900 pies cuadrados. No tengo un negocio con aire acondicionado. Yo no tengo miedo del petróleo porque yo crecí en una zona de petróleo. Sé que nos ha traído un estándar de vida maravilloso. No creo que debemos eliminar el petróleo. Pienso que los fósiles son parte de la solución. Y cuando hablamos de gasolineras sucias, yo tengo un vecino que tiene una gasolinera muy limpia y pienso que va a estar funcionando por cierto tiempo. Yo soy directora de la autoridad del aeropuerto de Santa Inés y yo he visto mucha innovación de lo que están haciendo con sus aviones. Por supuesto que hay espacio para mejorar y tenemos que mantener con los cambios de la ley, pero la gente que quieren eliminar realmente los fósiles, la energía de fósiles, no están pensando de manera realística, de una manera realística en cuanto a la aviación y la fabricación. Podemos hablar de muchas cosas, pero tenemos que tener cuidado. Nuestra pregunta tiene que ver con la marihuana. Y vamos a comenzar con la señora Harman. El condado ha establecido límites para el cultivo de marihuana, los viveros y microcomercios. ¿Debe el condado adoptar restricciones diferentes para el cultivo de las actuales de 1,575 acres en todo el condado? ¿Debe el condado adoptar restricciones diferentes para el cultivo de las actuales de 1,575 acres en todo el condado? La marihuana ha sido un tema muy complejo para el estado y para los supervisores, la mesa de supervisores. Cuando primero desarrollamos esta ordenanza, había un sentimiento en el condado que lo que realmente desarrolláramos con la marihuana podría afectar otras áreas de la agricultura. Podemos regularla, podemos decir dónde se puede cultivar, qué cantidad, tenemos que tener zonas que sirvan de protección. Todas estas preguntas surgieron y pensamos que si lo hacíamos esto para marihuana, qué va a pasar con el brócoli, con la uva, con las fresas. Entonces, hemos descubierto que tenemos conflictos entre la agricultura tradicional y la de la marihuana. Y parte del esfuerzo fue establecer realmente un límite tope. Yo fui la persona que lo estableció en todo el condado como 186 acres en carpintería. Y ese límite podrá tener que ser reducido un poco más y estamos teniendo estas discusiones. Pero el problema real es cómo abordamos el conflicto entre la marihuana y la agricultura tradicional, sobre todo con los fertilizantes y el olor que van de una zona a la otra. Por ejemplo, puede afectar la calidad de las vides también. Y si tuviera más tiempo, les diría cómo podíamos hacer esto. Señora Jones, soy la única persona que nació en California que está sentada acá. Y yo he estado, conozco mucho la marihuana y el cultivo de marihuana, mucho más que esta gente. No es una crítica, es una crítica hacia mí misma. Tengo mucha más experiencia. Muchos de estos problemas se podrían haber anticipado. Durante muchos años ha habido un empuje para legalizar la marihuana y cosas que han sucedido en la playa en Ventura. Siempre le he dicho a la gente, si legalizamos esto, el gobierno se va a meter. Y lo único que le interesa a los gobiernos son realmente los ingresos que van a tener. Y tenía razón, marihuana no es un cultivo tradicional, es agricultor, pero es como comparar un lugar donde la gente va a bailar con un, por ejemplo, cabaret, donde la gente hace striptease, que pasa en los casinos. Tenemos que reconocer que esto es una manera muy distinta y no es otra manera de darle más dinero al gobierno para que siga creciendo. Yo estoy muy cómoda de hablar con este tópico y yo creo que si me eligen, mi voto va a ser muy informado en este tema. Yo voy a ser muy directo. Los oficiales de nuestro condado han hecho un punto muy específico. Es que los supervisores están haciendo muchas decisiones sin tener los datos para informarlos. Y por eso ya estamos a la mitad del camino con el cultivo de la marihuana. Y todavía estamos tratando de figurar cómo tratar las comunidades que están cerca de los lugares de cultivo, qué sucede con los campos de abocado, de uvas. Muchos otros condados tomaron su tiempo, leyeron los datos, lo que sucedió en Colorado, han tenido ya experiencia y realmente nos lanzamos con esto y estamos dañando nuestro momento a nuestras comunidades como Bulton, Carpintería. Y también estamos ayudando a los granjeros de marihuana que quieren hacer cosas de su propia manera. Hay gente que, estos agricultores han invertido mucho dinero, como conozco a uno que invirtió 400 mil dólares y ahora el condado no le está dejando hacer ciertos tipos de cosas y han invertido mucho dinero. Esta no es la manera de hacerlo. ¿Podemos recontestar? No. Nuestra próxima pregunta es la preparación para emergencias. Vamos a comenzar con la señora Jones, incendios y protección contra inundaciones. ¿Qué pasos, si alguno, tendríamos que tomar para mejorar la preparación para emergencias en el tercer distrito? La preparación para las emergencias está relacionada con la seguridad pública y es importante para los gobiernos locales para asegurarnos que las residencias están seguras. Como yo he servido en la autoridad de aeropuertos, yo soy muy consciente porque los aeropuertos están participando en cualquier tipo de emergencia, como incendios. Una acción reciente por el gobierno del condado consideraron poner un centro en nuestro aeropuerto y pensé que sería muy lindo porque nuestro valle está muy bien localizado para esto. Otro lugar en el condado donde yo he participado mucho de mi vida es en La Conchita y la gente que vive ahí han estado muy preocupados por un deslave ahí durante toda mi vida adulta y eso fue una tragedia. No sé si se podría haber prevenido, pero es un lugar muy peligroso estar viviendo ahí. Si el gobierno se enfoca en la seguridad y es consciente de los distintos lugares donde puede haber un problema, a lo mejor podemos evitar estas catástrofes horribles que han sucedido. En ciertos casos es parte de la vida. Señor Porter, crear comunidades resistentes es una parte muy importante de nuestro gobierno, pero también las organizaciones no lucrativas como las escuelas. Trabajé mucho con la Cruz Roja, con la preparación para emergencia, y eso nos ha resultado muy bien en los próximos años. En todos los desastres que ustedes saben, cuando estuve yo en la Armada, hice otro tipo muy distinto de respuesta a los desastres, pero es importante estar listo para actuar. Nunca suceden estas cosas en el momento y en la manera que uno espera. Yo pienso que el condado cometió un error cuando decidió mandar, por ejemplo, a los bomberos y a la policía en ciertas situaciones. La señora Jones ha hablado del aeropuerto como un lugar para centros de enviar estas fuerzas de respuesta en el aeropuerto. No los tenemos que poner a los dos tipos de fuerzas en la misma área de desastre porque es un problema. Señora Harmon, hay muchos niveles de preparación. Primero voy a empezar con el condado. Todos nuestros departamentos tienen que estar preparados para el desastre. Cuando tuvimos el deslave en Montecito, comenzó con la gente de emergencia y también después fue a la gente de trabajos públicos, limpiando las rutas. Tenemos que tener todos los recursos para estar listos. Los departamentos del condado están tan preparados y trabajando con organizaciones no lucrativas. El departamento de bomberos está preposicionando los recursos. Nuestro departamento de bomberos está trabajando en un centro para hacer una respuesta coordinada, para estar cerca del incendio más cercano, igual que las ambulancias, en vez de mandarlos de acuerdo a la jurisdicción. El departamento del sheriff no tiene esa capacidad y es algo que quiere el departamento de bomberos y es una manera más fuerte de responder. La manera en que están trabajando las comunidades con los jardines, con vegetación, que puede ser más resistente a los incendios. Yo estoy en el Consejo de los Bomberos y la Seguridad contra Incendios y soy la primera supervisora en participar. Estamos desarrollando planes de protección y también en resistencia social. ¿Cómo construimos y creamos un sentido de responsabilidad para nuestra comunidad y nuestros vecinos? Gracias. No me acuerdo. ¿Todos han podido contestar esta pregunta? Sí. Muy bien. Nuestra próxima pregunta va a comenzar con el señor Porter. Muy bien. Nuestra próxima pregunta es sobre contribuciones a las campañas políticas. Una nueva ley estatal, AB 571, establece límites para contribuciones para vecines del Estado de 4,700 para oficiales elegidos del 1 de enero del 2021. Los condados pueden adoptar diferentes límites, más bajos o más altos, si las condiciones locales lo requieren. ¿Usted apoya el establecimiento de distintos límites a las contribuciones en el condado de Santa Bárbara? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, yo apoyo esta decisión. En este momento no tenemos límites en este condado. En la elección del año 2016, la señora Harmon y yo tuvimos que recaudar una cantidad inmensa de dinero para hacer campañas uno contra el otro. Y no pienso que sea bueno sobre la comunidad. Yo muy, muy bien voy a apoyar el límite. No sé si 2,700 es el límite para asegurarme de que estas campañas no terminan siendo fuera de control con una gran cantidad de dólares, señora Harmon. Yo quiero considerar esto, pero mientras tengamos el caso de la Corte Suprema de Justicia, donde hay dinero que viene de otros recursos y otras fuentes. Mi oponente acá ha trabajado con fondos privados de una manera que no está bien. Señora Harmon no puede atacar a otro. Yo no lo estoy dudando sus calificaciones. Yo sé que él está subvencionando su campaña con préstamos y no sé cómo lo va a financiar con trucos que no podemos realmente seguir y descubrir. Tiene que haber una cosa transparente. Si no, es falta de servicio a todo el mundo. Yo me gusta mucho esta pregunta porque yo soy la única acá que estoy limpia. En la última campaña gastaron más de un millón de dólares. Uno, señora Jones, no puede atacar. Hablando del tema, es peligroso, pero lo que es seguro es la transparencia. Y yo siempre supe desde Chicago donde recibía la gente el dinero. La señora Harmon, usted la dejó hablar a la señora Harmon, pero yo voy a hablar que los gobiernos, los políticos locales tuvieron cierto tipo de ayuda de fuentes que no tendrían que haberla recibida. Das William también está de acuerdo que es interesante. Yo no creo que el dinero es la respuesta. Tenemos ahora el Internet y los ciudadanos tienen el gobierno que se merecen. Si ustedes están ofendidos por el gasto de las campañas y si no sabemos quiénes son los clientes de los candidatos, muchas veces pueden tener millones de dólares que nosotros no sabemos. Yo estoy en Facebook, me llamo Karen Jones, vaya y vote en karenjones.com y tengo una gran cantidad de postales en el valle y están apareciendo en esta zona también. Y si yo gano, si me ponen entre los dos candidatos más importantes, van a votar contra los gastos en campañas. Tenemos tiempo para otra pregunta y esto tiene que ver con el uso de la tierra. ¿Debe seguir el condado controlando el uso de propiedad privada en zonas residenciales? ¿Cómo ustedes pueden conciliar la propiedad privada y otras compañías como Airbnb, Uber? Y vamos a empezar con la señora Harmon ahora. El uso de la tierra es la manera en que hablamos del conflicto. Tenemos zonados, ponemos áreas comerciales, residenciales, y esto es para proteger el valor de su propiedad y darle cierta seguridad a largo plazo. Si vivan en una zona residencial, no van a tener una fábrica muy cerca suyo que lo puede afectar. Es importante mantener los valores de las propiedades y de seguridad en el futuro. Así tenemos tiempo de hacer ajustes en el tiempo. El problema de, por ejemplo, alquilar este corto plazo es un resonado de facto de la tierra. Por ejemplo, hostales, Airbnb, que están en las zonas residenciales. Este es uno de los problemas más controversiales que enfrentamos como supervisores. Si ustedes tienen áreas que hayan sido zonadas como uso mixto, es apropiado para alquileres a corto plazo. Entonces hemos permitido gente que puede quedarse en su casa y al mismo tiempo alquilar parte de la casa y controlar esas operaciones. Pero hay mucha gente que vive en vecindarios para un sentido de comunidad, de pertenencia. Cada uno puede tener que cuidar uno al otro, alimentar su gato, el gato del vecino. Yo creo que el zonado es muy importante en ciertas situaciones. Como ya yo hablé antes cuando hablé de clubes o comercios de marihuana al lado de una escuela. Piensen, por ejemplo, en Houston, que tiene muy poco planeamiento y son vecindarios muy eclécticos. Y es barato vivir ahí. Y lo que puede hacer el gobierno para aumentar, por ejemplo, viviendas asequibles. Y yo he prestado mucha atención al problema de alquileres a corto plazo. Y yo entiendo que la gente no quiere que los turistas vengan a su vecindario y lo conviertan en un lugar comercial. Pero si la gente viene y duerme ahí y obedece las leyes, no es diferente que tener una fiesta donde la gente está gritando y tomando. Hay leyes apropiadas para cada vecindario y para cada propiedad privada. Sí, yo pienso que la gente tiene que tener la posibilidad de rentar sus propiedades por corto plazo, pero tenemos que establecer las leyes. Y yo no hubiera tomado la misma opinión que la mesa de supervisores corriente. Y no es un problema simple de explicar. Yo creo que en los barrios residenciales tenemos que seguir el uso de la tierra de una manera bastante controlada. Es diferente en las áreas comerciales y agricultoras. Los comercios siempre cambian, la agricultura siempre cambia. Voy a hablar de, por ejemplo, el Valle de Santa Inés. El agroturismo es muy importante. Ahora tenemos oportunidades del agroturismo. Pero eso realmente no está de acuerdo con muchos de los códigos que tenemos ahora. Tenemos que estar preparados para ser muy flexibles y pensar en el futuro. Y considerar ideas nuevas y novedades que están surgiendo en estas zonas. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por sus preguntas. El comité que ha clasificado las preguntas ha elegido seis preguntas con temas que no se han tratado en la primera parte del foro. Estos son asuntos nuevos y de sorpresa para ustedes. La primera, ¿cómo deben abordar el problema de la gente sin hogar, señora Harman, con problemas de salud mental? Quiero abordar este tema de la gente sin hogar. Es una de las prioridades del Estado. Tenemos 25% de toda la población sin hogar en todo el país acá en California. Y también los conteos indican que tenemos una población estable, más o menos 1,800 personas. Pienso que la vivienda es un derecho fundamental para cualquier persona. Y tenemos que ayudarles a encontrar albergón. En mi trabajo anterior, vi que había muchas razones que llevaba esto. El abuso en la casa, abuso de drogas, salud mental, estrés postraumático. Y no hay una sola causa para esto. Tenemos entonces que tratar enfoque, recursos y coordinación para abordar este tema. Pero hemos aprendido que los veteranos, la gente sin casa dentro de los veteranos de 2012 al 2018 ha disminuido bastante. Vamos a tener más dinero viniendo del Estado. Tenemos mucha colaboración con distintos departamentos. Y tenemos una nueva herramienta, que es cuando todas las personas, por ejemplo, trabajadores sociales, enfermeros que tratan con gente que sin hogar, pueden trabajar juntos. Como yo he dicho, yo viví cuando tenía 15 años y estaba embarazada, vivía en el Salvation Army por ocho meses y ahí tuve a mi hijo. Y uno de los requisitos era ir a la escuela. Yo quería ir a la escuela y tuve que ir. Recibí mi primer título de la universidad. Después viví con un pariente y fui en Bakersfield en educación para el adulto y recibí una licencia de enfermería y después como técnica en psiquiatría. Yo he trabajado con gente que es esquizofrénica y también con abuso de sustancias y problemas mentales. Yo trabajé en una organización que era una zona de emergencia que venía con el formulario 5152. La gente tiene el derecho a una vivienda y también el derecho del público de vivir en seguridad. Y es un problema de seguridad para la gente sin hogar y por la gente que trabaja, que tiene sus negocios. A veces esta gente presenta un peligro para ellos mismos y otras personas y están en necesidad de tener un tratamiento. Hay distintos tipos de gente sin hogar. John mencionó a los veteranos y hemos tratado de tener un triage para darle servicios a los veteranos y eso es muy bueno. Señor Porter, es un asunto muy complejo verdaderamente y no dos casos son exactamente iguales. Tuve el honor de participar en trabajar contando a la gente sin hogares con otros colegas y tratamos de contar a la gente sin hogares dentro de los límites geográficos. Y yo creo que hemos contado de menos. Creo que es un poquito más de 1800, pero es un nombre finito. Y yo pienso que como podemos identificar a esos individuos y tenemos la habilidad de recolectar información sobre lo que pueden necesitar, es asignar un trabajador social para cada uno de estos individuales. Cuando esa persona se mueve a otro lugar, el trabajador social puede entender las implicaciones. A largo tiempo tenemos que arreglar los recursos para ayudarles en su próximo estado o etapa, tratar de darle soluciones con vivienda, cuidado médico, psiquiátrico. La próxima pregunta, ¿cómo puede el condado de Santa Bárbara prepararse y tratar con una sequía en el futuro? Comenzando con la señora Jones. Si ustedes viven de una manera responsable, van a saber que la sequía es parte del ciclo en California. He vivido siempre en la sequía o recuperándome de una sequía como una nativa californiana. Entonces, yo uso los recursos de manera responsable y los quiero animar a ustedes a hacer lo mismo. Ahora estoy un poco más inteligente en cuanto al agua porque soy presidenta de nuestra mesa comunitaria. ¿Y qué pasa en estos lugares y no incorporados? Tenemos, por ejemplo, servicios, distritos de servicios comunitarios que no están bajo el condado. Uno de nuestros distritos es el ID1 y han manejado el uso del agua de manera responsable. Por ejemplo, el manejo de la sequía. Pienso que el condado puede dar un ejemplo y usar el agua de una manera sabia. Entonces, no sé, realmente hay otras leyes que comprenden el estado. Entonces, no sé cuál es el rol que puede jugar el condado. Pero estamos en California, no tenemos una sequía ahora, pero tendremos una pronto. Es interesante ver cómo el problema de la sequía desaparece cuando empieza a llover y nunca seguimos hablando sobre el problema. Hay cosas específicas que podemos hacer. Sabemos que la mejor manera de almacenar agua es el agua subterránea, tener permisos nuevos, el proceso cambiarlo, reconstruir cosas para tener lugares de almacenaje, para no eliminar el agua o usarla totalmente. Por ejemplo, un problema es el lago Gachuma. ¿Cómo podemos hacer para que tenga una mayor cantidad para almacenar más agua? Lo hemos levantado una vez y tendríamos que elevarlo dos pies más y podríamos tener una gran cantidad de almacenamiento nuestro. Pero también tenemos años de lluvia y tenemos que buscar soluciones para eso también. Señora Harmon, la primera cosa que tenemos que hacer es conservar agua. Mucha de nuestra agua se usa en la agricultura y en los jardines. Hay muchos programas, hay subvenciones para convertir, por ejemplo, el paisajismo en su jardín para tratar de animar el uso de las granjas y la agricultura con técnicas más inteligentes. Tenemos agua que está trayendo la polución en el océano. Es importante capturar el agua de las tormentas porque está relacionada también con el agua en el terreno. No tenemos el mismo tipo de evaporación que en el lago Gachuma. Tenemos subvenciones para construir más áreas de almacenamiento en el condado y también cómo crear bloques de acres como zonas donde podemos almacenar el agua. El agua de desperdicio también es un recurso. También podemos aprender a convertir el agua de desecho con agua que puede ser agua para tomar. Plantas de desalinización es el último recurso. La próxima pregunta con el señor Porte comenzamos y es En los últimos dos meses, Isla Vista ha experimentado dos, han colapsado dos acantilados y ha habido problemas con balcones de la gente que vive ahí. ¿Qué haría para resolver la erosión en Isla Vista? Y asumo que también en otra parte es de la costa. Y Isla Vista es la parte del condado que ha tenido el mayor peligro en cuanto a la erosión de los acantilados. Hay cosas específicas que el condado no está haciendo en este momento. Está haciendo que la gente abandone sus casas y esa no es una solución. Por ejemplo, alguno de los mayores problemas de esta erosión es el agua que drena por arriba de los acantilados y eso es lo que causa que caigan. Debemos tratar de que el agua drene de nuevo hacia la tierra y no en el acantilado. Y a veces hay cosas que pensamos que es tan lindo y es una vegetación que no es nativa y eso hace erosión en los acantilados. Debemos también, podríamos observar o ver, a veces es un círculo vicioso. Podríamos hacer la parte central de esos acantilados, endurecerlos. A veces funciona, a veces no. Ha funcionado con resultados mixtos en algunas partes del país. Señora Harman, la erosión es un problema muy importante para las propiedades que están en la parte superior. Y también hubo una persona que fue herida porque cayó una roca. Ha sucedido por muchísimo tiempo. La erosión en las playas siempre ha sido durante miles de años, pero también la erosión es algo que está aumentando en las playas. El condado ha desarrollado ciertas cosas. Vamos a tener que mover hacia atrás. En cuanto a las propiedades, y ha sucedido por mucho tiempo en Isla Vista, hay seis propiedades que han sido parte de este programa de retroceder y ha seguido retrocediendo casi el doble. Y lo que tenemos que hacer es que logra que estas propiedades que durante el tiempo van a tener que seguir retrocediendo su propiedad. Y hemos también puesto mejoras con el agua de la tormenta en Isla Vista para que el nivel de agua vuelva a sus otros niveles. El problema también, hay un programa en cuanto a las plantas, alguien estaba sugeriendo girasoles, pero eso no es realmente una solución. Los acantilados son muy, muy inclinados y no hay vegetación que los pueda mantener. Vamos a tener que buscar soluciones que se han utilizado en otros lugares. Señora Jones, perdón, me olvidé usted. A veces me ignoran porque yo no soy la candidata con mucho dinero, pero yo creo que mi público está prestando atención. Yo tengo una opinión distinta. Estoy de acuerdo con algunas cosas que han dicho los dos candidatos, pero como una nativa de California, yo crecí siendo testigo, viendo casas que directamente desaparecen en una colina, las tormentas. Mi padre era un agente de seguros y hablábamos mucho de estos desastros en nuestra casa. Y había algo que todos creíamos que a veces no pensábamos, que si usted vive en un lugar que es peligroso, usted como propietario tiene la responsabilidad de mantener. Mi hija trabaja como ayudante con un abogado de heridas, porque a veces es la negligencia de los dueños de la propiedad. Como yo soy dueña de una propiedad, soy nativa de California y tenemos que cuidar de que nuestra propiedad está drenada y que también es importante que cada propietario toma responsabilidad. A veces hay negligencia y el gobierno tiene que abordar este tema de la negligencia. La señora Harman, para la próxima pregunta, ¿cómo debe el condado tratar con el déficit de mantenimiento de infraestructuras? El condado tiene edificios, tiene parques, rutas y puentes y tenemos presupuestos base para cada uno de ellos. En cuanto a los parques y rutas y puentes y también los edificios, separamos 18% de nuestro presupuesto para este propósito. Y también tenemos en el condado que se llama autoayuda, pasamos la medida que estamos dando dinero de los impuestos a las rutas en todo nuestro condado. Y esto nos permite usar dinero de otras entidades, casi 400 millones de dólares para hacer el trabajo en la autopista del 101. Y está funcionando antes del plazo y a un costo menor del anticipado. Y yo apoyo mucho este tipo de cosas. El condado está abordando este problema y el problema es que el gobierno federal no ha aumentado la contribución a estos esfuerzos desde los años 90. Entonces es un problema de tres patas. Es el estado, el gobierno federal y el gobierno local. Son autopistas interestatales que necesitan el apoyo de todos ellos y por eso han escuchado el problema de la infraestructura. Señora Jones, yo voy a comenzar donde terminó Joan, porque mi curiosidad en cuanto al gobierno federal, hace dos años fui a Washington DC para hacer el lobby en algo que estaba haciendo, contra algo que estaba haciendo el condado. Y tuve mucho éxito en entrar en muchas oficinas y tuve acceso, si tuve citas y hablé con gente y les pedí que nos ayudaran en el condado de Santa Bárbara. Y la gente fue muy amable, pero una cosa que fue clara es que a la gente en Washington DC no les importa California. Piensan que estamos locos, que estamos comportándonos de una manera irresponsable y no quieren participar en ayudando. Me lastimó un poco porque yo estaba hablando con gente que pensé que le importaría el Valle de Santa Inés y el Rancho Rigan. Es un lugar muy especial. Pero la gente no le interesaba y no querían gastar su capital político en ayudarnos. La gente de Washington no le importa lo que hacemos acá. Ese puede ser parte del problema con el gobierno federal. La infraestructura es una manera de conseguir votos, no es sexy. En el condado norte no vamos a gastar dinero hasta que sea un año de elección. Generalmente nos interesamos en el alcohol y en la marihuana y nadie quiere gastar en otras cosas. El condado es responsable por las instalaciones del condado y no el gobierno federal. En cuanto al mantenimiento que no estamos haciendo, de acuerdo al presupuesto del condado, 463 millones. Casi medio millón de dólares, tenemos 22 millones en los edificios. Y en cuanto a las autopistas y las rutas, mientras uno va más hacia el norte y ven, por ejemplo, en Guadalupe, las rutas están más deterioradas en la parte norte. Para las áreas rurales, el condado pavimenta sus propias rutas y estamos fallando en la proporción que estamos cuidando. Esas rutas, ha habido un mantenimiento de rutas donde no se ha hecho en el tercer distrito, sobre todo. Durante un gran periodo de tiempo no hemos sido servidos, vamos a tener que encontrar más dinero. Y ese 18% que estamos reservando para el mantenimiento no es suficiente para mantener el deterioro. Entonces, todas estas situaciones están peor, 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 y nunca vamos a poder salir de ese hueco. Esta pregunta comienza con la señora Jones. El condado de Santa Bárbara es el último responsable para el sistema de gente con hogares transitorios. Muchas de esas familias abandonan dentro del primer año de servicio. ¿Cómo planea aumentar el número de familias, recursos y mantener las familias que ya están sirviendo en el sistema? Una, esto es una pequeña respuesta para una pregunta muy grande. Hay un problema más profundo y tiene que ver con la manera en que nos hemos estado comportando por una generación. En vez de animar la independencia, animamos la dependencia. Yo podría haber sido una de esas personas en ese sistema, pero tuve mucha suerte de que me enseñaron la responsabilidad personal desde muy joven. Y fui al lugar donde me podían apoyar con esto. Parece que el gobierno está creciendo porque le encanta tener a la sociedad dependiendo de ellos. Y estamos subvencionando comportamientos no saludables y necesitamos cambiar la actitud. En cualquier sistema de ayuda social, tenemos que incorporar la responsabilidad personal. La caridad es algo muy lindo. Ayudar a un niño que no tiene una casa puede ser una experiencia muy bella para el niño y para los padres temporarias. Pero cuando alguien lo hace solamente por dinero, es algo muy complejo y estamos alejándonos de lo que tenemos que hacer como seres humanos. Yo comenzaría con una filosofía personal de hacer cosas que animen a la gente a su responsabilidad personal. Yo siempre he considerado a los padres temporarios como ángeles, alguien que va a salir adelante y tratar de ayudar a un niño. Y sabemos que esos niños vienen con problemas que han sufrido en su pasado. Es un trabajo muy duro. Mi esposa es una enfermera de una escuela en Bulton y Santa Inés y ya ve muchísimos casos que son muy dolorosos. Tenemos que encontrar lugares de dar incentivos, no solamente monetarios. Reconocimiento de esas familias que quieran ayudar, que no las agotamos, mandándole niños, niños, muchos niños. También tenemos que traer caridades, las iglesias, ayudar con esto. Y pienso que las iglesias, si le damos esa misión, pueden ayudar a alguno de estos niños. Yo pienso que es una función básica del gobierno del condado. Señora Hartman, como yo trabajé por siete años con casa, que yo ayudé con niños abusados. Y tengo un sentido muy agudo de esto. Y yo también fui parte del Kids Network, que son varias organizaciones no lucrativas. Es un problema muy importante porque hemos tenido niños en hogares de grupo. Y los estamos cerrando para tratar de hacer una transición de estos niños a hogares individuales. Y en cuanto a los servicios sociales, hemos hecho una mejora muy grande en ubicar a esos niños. Estamos buscando, muy, muy duro, tratar de encontrar un tío o un abuelo o una tía para estos niños. Estamos buscando de una manera más amplia y no solamente geográficamente. La otra manera, tienen ya ayuda en cuanto a su ubicación, ayuda privada y del condado. Pero tenemos que mantener esos trabajadores estables para que estas personas no abandonen y no tengamos un empleado nuevo cada seis meses. Y necesitamos un grupo de apoyo para estas familias, hablar uno con el otro, ayudarles a resolver los problemas y no dejarlos aislados. Hemos hecho un progreso real y tenemos más necesidad porque estamos cerrando estos hogares en grupo. La próxima pregunta va dirigida primero al Héctor Post fuerte y tiene que ver con el rompuan de la ruta 246. La comunidad estuvo muy en contra de esta rotonda y Calstrans no le prestó ayuda. ¿Cómo podría ayudar los supervisores con este problema? Como yo tengo un diploma, tengo un título en ingeniería civil, yo voy a ser un defensor para las comunidades en contra de Calstrans cuando quieren hacer algo estúpido. Y la rotonda en la autopista 246 es un ejemplo. Las rotondas no son muy comunes en el estado de California. Y una rotonda en una zona rural, en un área de agricultura, parece más tonto todavía. A veces hay que ponerlos en lugares con mucha neblina y si lo ponen ahí, aumenta el problema. Y un bombero murió ahí porque realmente no esperaba una rotonda en un lugar con mucha neblina y falleció. Yo creo que la intersección de 246 con 154 es una ruta con muchos turistas que no conocen. Y veo gente que maneja en contramano en esa rotonda o retroceden en esa rotonda. No tiene que tener una rotonda ahí. Entonces yo voy a ser un defensor para las comunidades. Y Calstrans está tratando de hacer algo que es responsable, señora Hartman. Las rotondas han demostrado no necesariamente reducen los choques, pero reducen el daño causado por un choque. En vez de ser de frente, es de costado. Entonces, ¿dónde queremos ponerlos? Entonces, tuvimos una situación en la ruta 166 con muchos equipos y entonces apoyamos y le dijimos a Caltrans que ahí no era un buen lugar. Hay estudios y hay ingenieros y vienen con fórmulas y justificaciones y no lo hicieron ahí. En Lompoc, la 246 necesita más luces y Caltrans está en el proceso de trabajar ahí. Vanderveer Village también necesita, es una preocupación y Caltrans está en el planeamiento en esa zona. Pero yo pienso que las rotundas en la 154 en la intersección de Edison son lugares muy apropiados para disminuir la velocidad de los carros. Y es posible que vamos a proponer esto a la comunidad y vamos a debatir este problema. Señora Jones, esto es un debate, es un debate en mi casa todo el tiempo. A mi marido le encantan las rotundas y él maneja muy bien. Yo le digo, funcionan para ti, pero no para mí. Las encuentro confusas, pero estoy mucho mejor en maniobrar en las rotundas en la 246 y la 154. Pero no voy a gastar medio millón de dólares en esas rotundas. Uno de mis carteles para mi campaña está ahí. Y entonces la gente disminuye la velocidad y puede ver mi cartel ahí. Tenemos que trabajar con Caltrans de nuevo. Yo he sido la primera persona que fue elegida para el concilio, uno de los consejos en Santa Inés. Y tenemos que hablar con Caltrans. Y el estadio tiene autoridad sobre dónde tenemos que poner este tipo de cosas. Dónde establecemos las luces o ese tipo de cosas. Esto es una de las cosas que no, en mi matrimonio, no he podido llegar de acuerdo con el tema de las rotondas con mi marido. Una vez que yo aprendo algo y tengo experiencia, yo tengo mi señal en esa rotonda. Entonces yo pienso que es muy bueno. Esto concluye el periodo de preguntas. Cada candidato va a tener dos minutos para el cierre. Y como comenzamos con la señora Harmon, vamos a comenzar con el señor Porter para el cierre. Dos minutos. Muchas gracias a la liga. Esto ha sido muy bueno. Aprecio mucho su trabajo y el gran esfuerzo que han hecho. Yo creo que tengo unos antecedentes muy amplios que están muy de acuerdo con esta posición. Yo tengo experiencia en la mesa directiva de las escuelas. Yo comprendo los desafíos para los niños en la escuela. Yo he trabajado en el Banco de Alimentos y yo puedo ayudar a esta gente que sufre de inseguridad alimenticia. Yo también fui presidente del capítulo de la Cruz Roja en Santa Bárbara. Tengo experiencia con los desastres. Con mi experiencia en responder con los desastres del petróleo, yo también entiendo los desafíos para la resistencia humana con los desastres. Yo comencé mi propio negocio de cero. He traído alumnos, practicantes y yo también entiendo los desafíos de la comunidad comercial. Mi experiencia en finanzas me da una ventaja única en cuanto a los presupuestos y en cuanto a las pensiones. Y como ingeniero civil, yo tengo muchas ideas en cuanto al problema con las rutas, con los parques, con los puentos. Estoy emocionado de enfrentar este desafío. Nuestro condado tiene un futuro brillante y le espero que voten conmigo por mí el 3 de marzo. Yo también le pido por su vota y lo hago como la persona menor como individuo. Y yo soy la única persona que no estoy en una pensión del gobierno. Pienso que las pensiones son un problema porque es una manera de comprar votos. Y nadie está representando al individuo para negociar y yo los voy a representar. Yo pude quedarme en casa y criar a mis alumnos, a mis hijos después de trabajar en psiquiatría. He aprendido mucho de mis padres en tomar responsabilidad personal. Soy optimista. Yo sé cómo encontrar una respuesta muy feliz. Yo busco en el significado. Me encanta vivir en un área no incorporada porque me encanta ser libre. No quiero vivir en la ciudad. No quiero obedecer o tener que lidiar con todas las leyes de la vida muy compactada. Esa diversidad porque la diversidad no tiene que ver con el color de su piel y su orientación sexual. Y la diversidad tiene que ver con las ideas y yo soy un pensante muy diverso. Y tenemos que ser escépticos y hacer preguntas y tener distintas opiniones. Y yo voy a traer esa voz. Si realmente quieren tener diversidad y respetan los derechos de las minorías, yo soy su candidato. Y también si me quieren elegir como una de las dos principales y si tenemos que hacer la campaña, va a ser un concurso entre dos tipos distintos de ideas. La persona, gracias. Señora Harman, muchas gracias. Servir a los residentes del tercer distrito ha sido el mayor privilegio de mi vida. Yo tengo un título de abogacía, tengo un doctrinado, he trabajado para el gobierno por organizaciones no lucrativas y he recibido premios. En cuanto a las relaciones de la parte gubernamental y privada, nunca me estuve lo suficientemente en esas cosas para recibir una jubilación de grandes compañías. Yo tengo mucho conocimiento. Todos los días yo escucho y aprendo de la gente. Y eso me da una... On many, many levels, things in the county are on an upward trajectory. I just want to mention briefly pensions. Those will be fully funded by 2030 and we have agreements with our employee unions so that our contributions are going down from the county. In terms of infrastructure, we have in my three years brought that down too. You can't fix everything in three years, but we are very much on an upward path and these things are getting better. In terms of my own personal leadership, the Camp 4 Agreement, the Gaviota Coast Plan, doubling the size of Halama County Park, opening Barone Ranch for a recreation trail and planning now for other recreational activities there. Para actividades de recreación, también el plan maestro para la recreación, la transición a la energía renovable. Tenemos muchos programas, hemos tenido éxito y mi oficina es conocida porque respondemos a la gente y servir a nuestros constituyentes. Yo escucho, aprendo y tomo acción. Yo estoy muy orgullosa de decir que he sido apoyado por cuatro de sus cinco miembros del concilio en Goleta, incluyendo a la alcaldesa que está acá, apoyada por el Sierra Club y por otras organizaciones. Y eso habla altamente de mí. ¡Gracias!